Bond, James Bond. Esta es la típica frase del agente 007, el héroe que siempre vemos enfrentarse a muchos enemigos y amenazas, y esto sin perder su elegancia. Y si algo nunca le falta al famoso agente en sus películas son sus hermosas mujeres y sus lujosos autos. Pero si hay uno que destaca, ha sido el icónico Aston Martin, y más en concreto el Aston Martin DB5. De hecho, en el nuevo film, sin tiempo para morir, recupera al Aston Martin DB5 que había quedado destruido en Skyfall, y que estaba siendo reconstruido en Spectre. Así que hoy veremos la historia de este famoso auto en las películas de James Bond. Así que sin más, empecemos. Los Aston Martin y 007 son una asociación casi indisoluble. Los coches de la firma británica han aparecido en 12 de los filmes, la mitad prácticamente, pero entre todos los ejemplares el que se identifica con el de James Bond es sin duda el DB5, un auténtico clásico, el primero de los Aston usados en Bond y que ha aparecido en 8 de sus películas, y si bien en alguna de ellas compartiendo protagonismo con el modelo al momento de la filmación, y quizás también por ser el primero por los gaches del armamento y protección que llevaba, el DB5 de Goldfinger es el que todos consideran el Aston Martin del agente 007. Tan icónico es que Aston Martin ha fabricado 25 ejemplares réplicas de aquel DB5 de James Bond, que apareció por primera vez en dicha película, la tercera película de la saga producida por E.ON. Toda una hazaña porque hace ya 55 años que el DB5 salió de producción y han tenido que fabricarse a mano, ya sea con piezas nuevas o con las que ya quedaron almacenadas. Originalmente solo se fabricaron 900 ejemplares DB5 entre 1963 y 1965. Hoy los ejemplares ejemplares que están en funcionamiento, la mayoría son muy cotizados por los coleccionistas. Además los DB5 Goldfinger disponen de un buen número de gadgets que llevaba el modelo original que conducía a Sean Connery. Obviamente algunos de ellos son simplemente estéticos, no vas a dejar que las ametralladoras que montaban sean funcionales, claro está. La idea de usar un Aston Martin no nació por casualidad. En la novela original de Ian Fleming, Bond conduce un Aston Martin DBMK3. Pero cuando se habló de hacer la película, la firma estaba a punto de lanzar el DB5 y John Starrs, el encargado de introducir los gadgets, persuadió a todos para usar el DB5, a falta de que la producción se pusiera en marcha su sol prototipo que había servido para probar y homologar el coche antes de lanzarlo. Lo curioso es que este automóvil no apareció por primera vez en la película del 007, sino que fue utilizado en un episodio de El Santo, la serie telefílmica protagonizada por Roger Moore, quien paradójicamente más adelante interpretaría el 007 en algunas películas. En Goldfinger se emplearon cuatro unidades de DB5. El primer prototipo fue el que recibió las modificaciones, placas antibalas, escapotable, ametralladoras frontales, camufladas tras los intermitentes, dispositivos que arrojan humo para cerrar al perseguidor, placa de matrícula giratoria con tres placas diferentes, arietes, panel de techo con asiento acompañante inyectable, cortador de neumáticos, mapas de seguimiento por radar, teléfono, armas ocultas bajo los asientos, etc. El segundo ejemplar fue empleado en las escenas dinámicas y los otros dos con fines promocionales. El Goldfinger y Thunderball, el DB5 perteneció al IM6. El servicio de esplenaje británico, en las otras películas DB5 ha sido el coche particular de James. El usado en GoldenEye no lleva artilugios defensivos u ofensivos, sino que usa gadgets de seducción, tan importantes como las armas para Bond, un enfriador de champaña con el reposabrazos y también un fax, el teléfono móvil todavía está de manetillas. Este mismo coche apareció en la mañana nunca muere y debía hacerlo, pues en el mundo no es suficiente, pero en las escenas en que salía fueron finalmente descartadas. Quizás el DB5 más curioso es el de Casino Royale, el único con volante a la izquierda. El coche es propiedad del villano de la película, Alex Dimitrios, y Bond lo gana en una partida de cartas. En Skyfall, rodada conmemorando los 50 años de la primera película de la saga de 007 contra el Dr. No, aparece otro Aston Martin DB5, pero queda destruido en el trepidante final de la película. El coche reaparece en Spectre en los inicios del film. James pasa por el taller de Q para ver cómo lo están reconstruyendo y al final de la película pasa a recogerlo. Para Aston Martin, la asociación con James Bond ha sido muy rutífera. En los años de profunda crisis de la marca, su lugar fue ocupado por BMW, pero Ford que adquirió Aston Martin se preocupó por recuperar rápidamente esta asociación. A lo largo de estos años, Aston Martin ha usado las películas del Agente 007 para lanzar nuevos modelos, como el DBS de Cuantos of Solas o el DB10 de Spectre. Coincidieron con el lanzamiento del modelo y estaba cargado de gadgets como el DB5 de Goldfinger. Sin embargo, este modelo es y será siempre el auto favorito por James Bond y por sus fanáticos. Si el video te gustó, no te olvides de compartirlo, darle me gusta y claro, suscríbete al canal. Muchas gracias.